He enviado un informe para que se analice el pensamiento de la Municipalidad de TAPSO. Nosotros consideramos que ese 5%, digamos el 1% tiene que ir al fondo de emergencia y el 4% a rentas generales. O sea que el municipio pueda disponer no solo en gasto de obras públicas, sino en el tema de salud, en el tema, digamos, de asistencia social, que para nosotros es importantísimo. Ahora, ¿esto los perjudica a ustedes, estos cambios, la libre utilización de los fondos? No, mientras haya equidad no nos va a perjudicar. Yo creo que todos los municipios estamos en condiciones de que todo sea equitativo. Si hay 10 pesos que se distribuye en los 36 municipios, y bueno, seguramente algunos se verán afectados. Pero la realidad me indica que yo de un tiempo a esta parte nos vemos afectados, porque hay un fondo de emergencia que jamás el municipio de TAPSO lo ha recibido. Y bueno, hoy seguramente hoy pensarán que nosotros estamos en contra de la realidad. No, estamos a favor de esto en tanto y en cuanto haya equidad. Un municipio de TAPSO es prácticamente un municipio subsidiado. Y si decimos como un municipio de la capital, que tiene ingresos genuinos, sobre rentas generales, sobre temas automotores, sobre temas de multas, indudablemente tiene, digamos, un ingreso importante. No así como nosotros. Yo creo que esto hay que hacer evaluación. Y en ese sentido tiene que existir la equidad.